¿Por qué no le dijiste la verdad? Tu divina y dolorosa verdad, que la adoras más que a tu vida, que te cuesta... Roberto Cañedo Ramírez nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de marzo de 1918. Reconocido actor de la época dorada del cine, fue hijo de los señores Ignacio Cañedo y Carmen Ramírez. Tuvo tres hermanos de nombres Ignacio, Celia y Juan de Dios. En su juventud trabajó en varios oficios como mecánico, electricista, radiotécnico y después se desempeñó en la rama hotelera. Para el año de 1936 emigró a la Ciudad de México, trabajando como mesero, en un conocido restaurante al que asistía gente ligada al séptimo arte, donde creó una amistad con personas importantes en la industria, logrando de alguna manera introducirse en el ambiente artístico. Debutó como extra y bailarín en la cinta Capitán Aventurero de 1938. Realizó más de 190 películas, como por ejemplo En tiempos de Don Porfirio, de 1939, Ay Jalisco no te rajes, El gendarme desconocido, Dos mexicanos en Sevilla, Todas estas de 1941, Historia de un gran amor de 1942, Doña Bárbara de 1942, México de mis recuerdos de 1943. Cabe hacer mención que desde el año de 1938 hasta 1944, participó en más de 80 películas como extra no acreditado. No sería hasta en la cinta Los hijos de Don Venancio de 1944 con el genial Joaquín Pardavé, donde tuvo su primera participación como acreditado. Teniendo como actor secundario una gran demanda de trabajo, como En los nietos de Don Venancio de 1945, Río Escondido de 1947, Maclovia de 1948, Salón México también del 48, Pueblerina de 1948, La Malquerida de 1949, Los Dineros del Diablo del año de 1952, Pueblo, Canto y Esperanza de 1954, Y al final de la época de oro, Mencionaremos La Sombra del Caudillo de 1960, La Edad de la Inocencia de 1962. Recordemos que tuvo una amplia participación en el cine. Su voz varonil y su perfecta dicción lo llevaron a protagonizar radionovelas causando un auténtico furor. En producciones como Corona de Lágrimas y La Familia Barrett, Trabajando en radio emisoras como XEX, EX, XEQ y XEOYAM. Trabajó en estas al lado de Blanca Estela Pavón, Rosa de Castilla y María Victoria, Entre Muchas Luminarias Más. En televisión, fue uno de los pioneros participando en los teleteatros. Para la década de los sesentas, comenzó a realizar trabajos en telenovelas, Como Mi Amor, Frente al Pasado, Elena, Secreto de Confesión, Y su última participación entre la vida y la muerte de 1993. Estuvo casado en dos ocasiones, La primera vez con Nelly Valencia, Con quien procreó tres hijos, De nombres Roberto, Francisco y Silvia. El matrimonio terminó en divorcio. Contrayendo nupcias por segunda ocasión con Ana María Patilla, El fruto de ese amor resultaron tres hijos, Isabel, Claudia y Gisela. Fuera de la faceta de actor, De cine, teatro, radio y televisión, Guardaba un gran talento. Su gran capacidad e inteligencia, Lo llevaron al sector de la invención de artículos, Teniendo gran éxito, Cuyos descubrimientos aún los disfrutamos, Sin siquiera saber a quién se lo debemos. Como el cine a la luz del día, El papel carbón, El tabique ligero, El plato desechable para alimentos, O el álbum fotográfico de hojas con adhesivo, Patentando la cantidad de 22 inventos, Que por décadas dieron de alguna manera, Comodidad a las personas. El 16 de junio de 1998, En la Ciudad de México, Roberto Cañedo sufrió un infarto, A la edad de 80 años, Perdiendo la vida. Sus restos fueron incinerados, Depositando su urna, En la iglesia de la esperanza, En el pedregal de la Ciudad de México. Gran actor e inventor, Poseedor de un talento inigualable, Dentro y fuera de la pantalla grande. Su nombre representa de cierta forma, La persistencia y dedicación, Demostrando que el éxito llega, Cuando el espíritu es incansable, Su herencia queda marcada para siempre en la pantalla, Y sus inventos en el día a día, Rindiendo un homenaje eterno a...